Flor y Canto presenta Jesús nace, se renueva la esperanza En este tiempo de Navidad, reflexionemos en la Palabra de Dios En voz de Monseñor Enrique Díaz 5 de Enero Evangelio según San Marcos, capítulo 6 Versículos del 34 al 44 En aquel tiempo, al desembarcar, Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando Y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor Se puso a enseñarles muchas cosas Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron Estamos en despoblado y ya es tarde Despide a la gente para que vayan por los caceríos y poblados del contorno Y compren algo de comer Él les replicó Denles ustedes de comer Ellos le dijeron ¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver Cuando lo averiguaron, le dijeron Cinco panes y dos pescados Entonces ordenó Jesús Que la gente se sentara en grupos Sobre la hierba verde Y se acomodaron en grupos de 100 y de 50 Tomando los cinco panes y los dos pescados Jesús Alzó los ojos al cielo Bendijo a Dios Partió los panes Y se los dio a los discípulos Para que lo distribuyeran Lo mismo hizo con los dos pescados Comieron hasta saciarse Y con las sobras de pan y de pescado que recogieron Llenaron doce canastos Los que comieron fueron cinco mil hombres Palabra del Señor ¿Qué rasgos nos gustan más de Jesús? ¿Cuál de sus actitudes nos cuestiona más o nos impulsa más fuertemente a una conversión? Parece que estas serían las preguntas en estos primeros días después de la Navidad Y que la liturgia nos impulsa a descubrir cada día nuevos rasgos de Jesús Hoy nos lo presenta como el profeta que se compadece de las multitudes Y sacia su hambre tanto de palabra como de pan Por siglos se estuvo anunciando un Mesías que iba a liberar a su pueblo Y ahora se nos presenta a Jesús De una manera totalmente distinta a como lo habían imaginado Pero realizando en plenitud las promesas anunciadas Se compadeció de ellos Nos dice San Marcos Y nos descubre a este Mesías Que en lo más íntimo de su corazón Siente la miseria y el dolor humano Y asume un compromiso amoroso Con los que sufren cualquier tipo de injusticia O de marginación Es un Mesías que viene ciertamente a resolver y liberar de la opresión Pero en este mismo relato nos presenta las condiciones Que pedirá a sus discípulos Denles ustedes de comer Es el mandato que expresa a los sorprendidos apóstoles Que se miran a sí mismos Inútiles, incapaces, pobres Pero Jesús no se arrepienta de sus palabras Porque para hacer posible la construcción de su reino Requiere la participación responsable de todos los hombres Es cierto que es muy poco lo que puede aportar el hombre a los planes de Dios Pero es tan necesaria su participación Que así lo ha querido el mismo Dios Como si todos los planes de Dios se supeditasen A la libre participación del hombre El hambre es posible superarla Pero se necesita la conciencia y la participación de todos los hombres Por más pequeños y pobres que seamos Y ya en la primera lectura de este día Nos exige San Juan el amor de unos con otros Porque Dios es amor Y el amor que nosotros tengamos a Dios Se tiene que manifestar en el concreto amor que tengamos a los hermanos Tenemos la certeza de que Dios nos ama Pero la única manera de manifestarlo es amando Este rostro de Jesús Que se compadece de todos los hombres Nos lleva a nosotros también A una auténtica compasión Sentir con los hombres Amar con los hombres Compartir con ellos El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y Canto